¡Muy buenas noches! Acá estamos, muy buenas noches. Bienvenidos a 678, hoy con un programa obviamente distinto de acuerdo a las elecciones que ocurrieron aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Contamos con la presencia. Colegas, buenas noches, perdón. Disculpenme, disculpenme. Una grata presencia. ¿Cómo le va? La inteligente presencia. Ahora decía algo lindo. Decía algo lindo de cada uno de nosotros. No, no, no. No tenemos tiempo para eso. Tengo tiempo para presentarles a ustedes, a los invitados, está con nosotros el señor Eduardo Anguita. ¿Cómo te va, Eduardo? Bienvenido. Eduardo es director. Del diario Miradas al Sur. Trabaja en la radio. Bienvenido. También está con nosotros Roberto Caballero. Hola, Roberto. ¿Cómo te va? Director de Tiempo Argentino. También trabaja en Radio Nacional. Lucas Carrasco también está con nosotros. Hola, Lucas. ¿Cómo te va? Bienvenido. Él tiene resultados totalmente distintos de las elecciones. Va a dar resultados totalmente distintos. Tiene una sorpresa para todos. ¿Tenemos resultados oficiales todavía? ¿Ahora, digamos? Bueno, se empezaban a dar a partir de ahora, los bocas diurnas y demás. Yo creo que va a ser una elección un poco más compleja de ir cargando los datos porque va a ser más complejo el conteo porque se eligen por primera vez las comunas. Entonces, generalmente, siempre que hay un cuerpo nuevo de boleto, un cuerpo nuevo, implica más tiempo. Pero además, como se trata de cargos nuevos, generalmente hay algunas dudas, consultas. Se puede demorar un poco más. Tampoco me parece, creo que a lo largo del programa vamos a tener los resultados. Pero por ahora está confirmado. Hay un balotage entre el jefe de gobierno, que salió primero, pero no alcanzó la cifra necesaria para ganar en primera vuelta. Y una muy buena elección del Frente para la Victoria con Filmus, que superó su marca histórica del 23%, que fue en el año 2007. Está un poco por encima del 30%, pero creo que a lo largo del programa vamos a ir teniendo más precisiones. Por ahora también está muy abajo Pino Solanas. Y bueno, hay que ver también cuánto termina siendo, por un lado, la diferencia de Macri con Filmus, correcto. Y también cuánto es lo que sacaron las distintas fuerzas para ver cuál es el margen, el porcentaje de votantes que se diputaron. Por lo pronto votó el 75% de la elección. Recordemos que Tierra del Fuego votó un porcentaje similar. Y en la segunda vuelta fue más gente a votar. Y ahí la actual gobernadora Ríos pudo revertir en un balotage nueve puntos de diferencia que le había sacado Bertone. O sea que en este momento, Eduardo, el punto sería cuál es la diferencia que le ha sacado Macri a Filmus en la elección aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Se calcula que entre por lo menos 10 y 15 puntos es lo que están dando las bocas de urna. Eso se comenta ya desde las 3 de la tarde, una diferencia pronunciada, una diferencia que está por encima de lo que esperaban o esperábamos la mayoría de quienes seguíamos de cerca esto. La primera pregunta que a uno le surge es ¿por qué no hubo una deserción de votos del macrismo? ¿Por qué no hubo algún sector de los tantos que decían yo no lo voto más que efectivamente no lo volviera a votar? Si bien es cierto que hay un contrapeso muy fuerte, que es lo que comentaba recién Lucas, que es que el Frente para la Victoria hizo una muy buena elección. Hay una serie de otras preguntas que podría seguramente formularse la gente que apostó por Proyecto Sur porque en 2009 Pino Solanas había hecho una excelente elección y ahora tuvo muchos medios a favor. Es decir, no le faltaron maneras de hacer llegar su mensaje. Uno piensa ¿por qué el radicalismo hizo la peor? Si nos guiamos por las bocas de urnas, ¿por qué hizo la peor elección de la historia de la Ciudad de Buenos Aires? Sobre todo con una candidata también muy afiatada por los medios. Pero digo, preguntas que son interesantes para hacerse porque en este caso hay una segunda vuelta. Y me parece a mí que si hubo una ausencia en esto y parte tiene que ver con esta afirmación que yo hago, que no hubo voto castigo a Macri, es que faltó debate. Pero no debate entre los candidatos, sino que faltó insertar la temática de ¿qué me falta a mí en la Ciudad de Buenos Aires? Digo, el votante porteño, ¿qué me falta a mí que no me dé este gobierno? Me parece que eso estuvo bastante ausente y que... ¿Favoreció a Macri? Sin duda, sin duda. Y me parece que es interesante. Entre el 10 y el 31, quienes tengan la posibilidad de insertar la problemática que cada uno, que cada sector tiene para... Yo trataría de evitar las profecías autocumplidas de ahí. Y no te das cuenta, el electorado porteño es insoportable. Eso me parece que no sirve. A ver, Roberto. Hay, me parece, varios datos políticos de esta elección. Una es que el macrismo conservó su caudal de votos del año 2007. Es un dato interesante, digamos, desde el punto de vista de cómo conservó su voto duro. Por lo otro es cierto que ningún armado político nacional, salvo el Frente para la Victoria, hizo pie en la capital con un porcentaje de votos muy importante, en la mejor elección del Frente para la Victoria desde que nació como fuerza política. Remarco esto del radicalismo, ¿no? Digo, el radicalismo apoyado por Ricardo Alfonsín y por González Fraga, creo que, según datos provisorios, estaba superando apenas el punto de los votos en capital. Y me parece también que otro dato es, si hay un escenario de balotage, la diferencia entre el primero y el segundo es clave para determinar si es una ventaja remontable o es una ventaja definitiva. Yo creo que todavía no tenemos los elementos para afirmar una cosa o la otra. Pero, de todos modos, creo que si hay una diferencia que dé la pauta de que cambiando algunos ejes de campaña se puede llegar a pelear, nosotros nos presentamos un escenario muy interesante para ver en las próximas tres semanas. Vamos a tener a lo largo del programa distintos flashes informativos con móviles que van a estar en los distintos búnkers electorales, contándonos data fresca, digamos, de lo que vaya pasando respecto de esta elección. Vamos al primer informe, tiene que ver con el nuevo escenario, entonces, que se plantea en la ciudad de Buenos Aires, el balotage. Adelante. Elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Balotage entre Macri y Filmus. La mejor elección del frente para la victoria en la ciudad. Lo queremos ratificar, que estamos en condiciones de decir que la fórmula de Daniel Filmus y Carlos Tomada estará en el balotage el 31 de junio. Estamos muy, muy orgullosos porque esta ha sido la mejor elección del frente para la victoria en toda la historia de la capital federal. Twitter de Florencia Chévez. Con esta data se podría decir que Macri mantuvo sus números y Filmus creció en relación a las elecciones anteriores. Así es, en relación a la elección del año 2007, se redujo notoriamente la diferencia entre Macri y Filmus. Los resultados de la elección del 2007. Triunfo muy claro por parte del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Arrasó Mauricio Macri. Macri 45,6%, Filmus que entra en la segunda vuelta 23,7%. Mauricio Macri tuvo una ventaja contundente en las elecciones a jefe de gobierno porteño. Le sacó más de 21 puntos a Filmus. Esta ha sido la mejor elección del frente para la victoria en toda la historia de la capital federal. Clarín. Junio de 2007. Macri arrasó y Filmus va al balotage. La Nación. Junio de 2007. Arrasó Macri. Le sacó 22 puntos a Filmus. Esta ha sido la mejor elección del frente para la victoria en toda la historia de la capital federal. Bueno, efectivamente fue una buena elección para el frente para la victoria, aunque no alcanza, ¿no? Fue una muy buena elección. Hay que pensar que el frente para la victoria, además, es un conjunto de fuerzas bastante diversas. Creo que hay un dato muy significativo. El otro día cuando hicieron este acto, donde estaban Cabandié en un lugar, tomada en otro y Filmus en otro, estaba dando cuenta de tres personalidades que le aportaron al frente para la victoria, tres de las cosas principales que esta fuerza trajo en todo el país. Derechos humanos, trabajo y educación. Esto no es poco, pero es poco si uno piensa en que es un equipo que se armó hace, ¿cuánto? Dos meses. Y pensemos que el frente para la victoria, hasta hace muy poco, tenía en la legislatura a Diego Kravitz, que era un hombre importante del frente para la victoria y era un dialoguista con el macrismo importantísimo. Entonces, digo, también se movieron, se desplazaron una cantidad de personas que eran referentes en un sentido y que ahora lo han ocupado personas que me parece que están mucho más involucradas con el cambio que expresa Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional. Esto es nuevo y, bueno, me parece que estas cosas también hay que pensar que en un panorama electoral hay que darle tiempo al electorado en este sentido, no es que cambie de la mañana a la noche. A la guita también me parece, estoy tratando de borronear una idea, el macrismo que fue considerado algo así como el pre-kirnerismo, el liberalismo, el libre mercado, el ajuste y todo eso, sin embargo, tiene algo de peronismo y el voto de sectores humildes fue parecido de algún modo al que se produjo con el peronismo de Menem. Esto es lo que cabe preguntarse por qué todavía subsiste eso. Parece ser que... Porque cuando uno ve el barrio sur, la gente humilde, que vota igual que la Recoleta, eso se dio muy pocas veces, se dio en la época del gobierno de Menem. Lo que están indicando los bocas de urna es que efectivamente el PRO volvió a hacer una buena elección en el sur de la ciudad. Sí, si uno ve el mapa y las proyecciones, ve claramente la zona norte, macrista, hay una franja en el medio que es muy frente para la victoria y después la zona sur. Y uno entiende perfectamente el voto de zona norte, ¿no? Lo que se queda pensando y tratando de analizar es qué pasa en la zona sur, porque efectivamente las políticas del macrismo, hoy lo escuchaba Rodríguez Larreta decir que se queden tranquilos los vecinos, vamos a seguir cuatro años igual. Y yo decía hoy, tremendo, cuatro años igual. Pero efectivamente creo que también hemos repetido demasiadas veces que el macrismo no hace nada en el sur. Y sí hace algo. No sé si hace algo confesable, pero sería interesante saber cuáles son los lazos que vinculan al macrismo con la zona sur. Bueno, hizo una campaña muy intensa. Creo que es una buena reflexión esa, que hay que buscar porque... Perdón, quiero decir esto. A veces cuando uno tiene una mirada crítica, que acá se ha tenido una mirada crítica en general, todos hemos tenido, y supongo que hay muchos otros que tienen... Se olvida uno por qué una gran cantidad de electores votan favorablemente a eso que nosotros criticamos. Si no creemos en el voto calificado, no podemos creernos que somos más inteligentes que los votantes que votan a Macri. Y siguiendo el razonamiento de Sandra, ¿qué hizo de bien Macri que nosotros no vimos que hizo bien? Bueno, por lo pronto hoy me estaban contando que eso de lo que nos hemos reído muchas veces, porque en otras zonas de la ciudad no sucedió, que era tocar timbre casa por casa. No sé si han tocado casa por casa, pero en estas últimas semanas, meses, hubo proliferación de camionetitas del PRO, parrillitas con asaditos, meriendas para los chicos. Es decir, hubo presencia proselitista y en abundancia. Ahora, yo agregaría también, me parece que no es menor, que la Argentina vive un ciclo inédito de crecimiento económico durante casi ocho años a tasas casi por encima del 10%. Esto no se ha dado en toda la historia argentina, que es lo que explica también por qué Cristina viene ganando en muchos lugares. Ahora, donde está más concentrado el sistema de medios, de por sí concentrado, pero donde está más concentrado es en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, mucha gente ve crecer la actividad económica y con los problemas incluso de la actividad económica y el sistema de medios también lo puede explicar perfectamente como que esto es un mérito de una gestión municipal. El sistema de medios crea... ¿En qué se basó la campaña de Macri? En alegría, boludeces y globitos. La percepción... O sea, pero es muy inteligente. La idea es, vos sos bienvenido, ¿qué está planteando? Que hay una especie de inclusión y esa cosa de los globos está despolitizando el crecimiento económico y personal de cada una de las personas. Está planteando... Es un planteo de derecha, pero muy inteligente. Lo que está diciendo es que hay una concepción muy instalada durante décadas del neoliberalismo de que si a mí me va bien, gracias a mi esfuerzo personal, si a mí me va mal, es culpa del Estado, la política que trae problema, porque verdaderamente ha sido así después de la rúa de Dualde de Menem. Ahora, la inteligencia estratégica de Macri para plantear la campaña con todo el sistema concentrado de medios de comunicación es por el globito, es decir, mirá, no le debes nada a nadie, esto no lo hizo la política, no lo hizo la ampliación de las capacidades estatales, no lo hizo la disputa con las corporaciones, sino que el crecimiento económico se debe a una especie de viento de cola, por supuesto que no van a decir mañana que el viento de cola es lo que le ayudó a ganar a Macri, pero fue exactamente su muy inteligente estrategia de campaña. Ante eso uno tiene una disyuntiva, que es hacer ese tipo de campaña, es decir, orientarse culturalmente hacia ideas de derecha, no hacia el electorado de derecha, el electorado también, digamos, está influido por la campaña y por la cultura política del momento. O quedarse en las posiciones propias y tratar de diputar y en todo caso redoblar los esfuerzos. Pero hay algo que es, siguiendo la lógica de lo que venís planteando, hay algo que a mí me impresionó mucho, yo estuve releyendo reportajes de Durán Barba en la campaña del 2007, y ya en el 2007, antes de que pasara todo lo que pasó con los medios de comunicación concentrados, Durán Barba decía que el electorado al que se dirige Macri y él dirigiendo la campaña de Macri, es a la gente que no está informada. El negocio político de ellos es la gente que no está informada. Hay muchos datos que surgen de esta elección. Primero, la tremenda polarización que existe, porque hubo 13 candidatos a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y dos candidatos concentraron más del 80% de los votos. Es decir, que hay una oferta que evidentemente supera ampliamente las expectativas de los electores porque no llegan ni al 1% del electorado. Es decir, no llegan a tener un legislador. Por otro lado, como bien decían todos, el macrismo conservó, supo conservar, más allá de la... Yo creo que el efecto de los medios es importante, pero no explica la contundencia del triunfo de Macri y la posibilidad de mantener ese electorado con todo lo que ha pasado en la ciudad. Desde el procesamiento por escuchas ilegales hasta las denuncias que ha tenido por desalojos, por uso de la fuerza, por la USEP, por el discurso discriminatorio. Digamos, esto para nosotros resultaba horrorizante. Para mucha gente, evidentemente, los representa ese discurso. Y a uno le cuesta aceptar que existe un pensamiento de derecha que se sienta representado en ese discurso. Por otro lado, creo que, abonando a lo que decía Lucas, me parece que lo que están demostrando las elecciones hasta ahora que se han desarrollado es el triunfo de los oficialismos. Excepto en Catamarca, ¿no? Están triunfando los oficialismos. ¿Y por qué te parece que pasa eso? Porque es un dato bien interesante, digamos, de la política que, digamos, los oficialismos puedan continuar con su gestión. Es como una cosa rara. Y en principio la pregunta es ¿por qué en todo caso aparece ese voto? Porque creo que funciona bien lo que está funcionando. Hay un marco general de una política nacional que evidentemente le da estabilidad y le permite a los oficialismos locales, más allá del signo político, desarrollar sus proyectos en un marco de tranquilidad. Los cambios se producen cuando realmente uno está muy disconforme. Entonces me parece que eso también paradójicamente lo beneficia al macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. Por este marco general, donde, como decía Lucas, hay una política de crecimiento económico que permite que haya recursos, que haya una ciudad donde hay muchísimo turismo, donde hay inversión pública a nivel nacional, y que también, bueno, se aprovecha lo que está gestionando, más allá del enfrentamiento discursivo que pueda haber con el Gobierno Nacional. Bueno, es muy interesante en ese sentido el porcentaje que se le atribuye al electorado de Macri que votaría a nivel nacional por Cristina Fernández de Kirchner, que calculan que es entre un 20 y un 30% de aquellos que votan actualmente a Macri. ¿Y por qué es la que le asegura que Macri va a poder seguir comprando globitos? Lo de los globitos, una cosa, lo de los globitos, ojo, no hay que tomarlo tan a la ligera, porque en realidad el globo es una expresión de satisfacción, de felicidad, es algo festivo, y en realidad está dando cuenta de un sentimiento que se expresó de una manera mucho más estética, mucho más profunda, el 25 de mayo del año pasado, ¿no? Y que se está expresando en una cantidad de cosas, pero quizás es una manera... Yo no estoy de acuerdo. Bueno, es bueno, para eso somos... Los globitos son forros, pero bueno. No, no estoy de acuerdo. No, 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 pero yo creo que, ojo, hay que tener en cuenta que en realidad en una campaña electoral lo que uno puede hacer es poner un poquitito por delante los sentimientos que están en la superficie. Una campaña electoral no es un posgrado en ingeniería atómica. Entonces, lo que uno puede lograr es que una sociedad, uno le toco, lo estimula con algo y sale. Entonces, el estímulo del globitos es el estímulo de la felicidad, de la satisfacción, de la alegría. Y ojo, porque también hay que tener en cuenta en estas tres semanas que vienen el tono de quienes van a tener que disputar. Entonces, no reírse tanto del globitos con todas las disidencias... No, no, no estoy de acuerdo porque me parece que en lo que vos comentaste... Estoy de acuerdo con los festejos, estoy de acuerdo con la alegría del pueblo, pero me parece que en los globitos macristas hay dispersión de la política, hay evasión de la política, no hay festejo por algo, digamos... No tiene sustancia, no tiene ninguna sustancia. Es una definición en sí mismo, me parece. Es una manera de comunicar, me parece que vos comunicaste. Tratás de esconderlo. Cuando tenés que comunicar algo, escondéslo más débil y te apoyás... Creo que había que ver... ...lo que es la fuerza, lo más potente que tenés. Quiero pasarle datos oficiales que acaban de ser publicados. Se está sacando con el 9,5% de las mesas escrutadas en la capital federal, el 45% de los votos para el candidato Mauricio Macri, Daniel Filmos del Frente para la Victoria, el 30% de los votos, Fernando Pino Solanas de Proyecto Sur, 13% de los votos. Esto es, repito, escrutadas 9,56% de las mesas en capital federal. Ahora, te hago una salvedad sobre eso, porque los datos oficiales los cargan, los oficialismos, y generalmente los cargan priorizando las zonas donde les son más favorables. O sea, un 9%, no quiere decir que es un 9% distribuido de manera igual... No, no, no estoy diciendo ni son datos reales, concretos. Ahora, también, lo que yo quiero plantear y poner sobre la mesa es que Durán Barba, el jefe de gobierno, le planteó a Mauricio Macri, mirá, acá va a haber balotas, y es central para el balotas, el clima que se instale en este momento. Entonces, está coordinada la estrategia para plantear que es un triunfo arrasador, cuando la verdad es que no la tienen fácil, la verdad es que está comenzando la campaña, es un nuevo escenario, y ahora sí, inevitablemente, por el diseño institucional de la segunda vuelta, ahora se va a tener que discutir, más que Globito, la gestión de Macri. O sea, cuidado que una era la discusión hasta ahora. A partir de mañana se empieza a discutir la gestión específica de Macri. Con debate o sin debate, ¿no? Porque no nos traemos más el tema de los demás. Claro, habría que, me gustaría escuchar de ustedes, porque yo estoy totalmente en duda, si la dispersión que vos hablaste, en todo caso la cantidad de fórmulas que se prendaron, creo que eran 14, ¿no? Sí, 3 o 14. De candidatos, ¿a quién perjudicó? ¿A quién damnificó desde el punto de vista de los votos? ¿Al partido de Macri o al partido de filmos? A ver si está claro. Los otros 12 candidatos o 12 fuerzas, aquí, suponiendo que tengan muy poco valor de porcentaje, pero supongo que entre todos habrán sacado un 15%, un 20%, ¿sí? Sí, sí. Haciendo el cálculo. Ese 20%, si no hubiera habido todos esos candidatos, es decir, ahora ya están sobre el hecho, ¿a quién beneficiaron o perjudicaron? Bueno, ahora hay que ver en el balotaje, ¿no? ¿Qué sucede? Claro, lo que ocurre es que si no hubieran presentado esos candidatos, por ejemplo, uno piensa que hay partidos que podían haber estado perfectamente en el partido de Frente para la Victoria, que estaban más cerca del Frente para la Victoria que del... era una idea que yo tenía, pero a lo mejor no es así. A ver, Roberto. Yo creo que un elemento también interesante de la elección de hoy, según los datos provisorios, es la capacidad que tiene el voto macrista, el voto macrista, para ganar adeptos que votarán en octubre, por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner. Que no es algo que sucede de modo, digamos, en viceversa, digamos. Me parece que hay una... Por un lado, conservar un núcleo duro, ¿no? Que esto es lo que ha hecho el macrismo. Pero por el otro lado, hoy lo escuchaba Cristian Ritondo a la tarde, en la radio, en Radio Nacional, y defendía, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo, y defendía también la política de derechos humanos del gobierno kirchnerista. O sea, ya están pensando, en el próximo escenario de balotaje, que los votos los tiene el kirchnerismo, y que hay votantes que pueden votar a ellos en Capital, que van a votar en octubre a Cristina Kirchner. Me parece que el kirchnerismo en eso ha sido mucho más dogmático. Y creo que el macrismo ha sido menos dogmático. Y creo que la forma, o cómo se formuló la campaña, tuvo mucho que ver con eso. Está bien, el 35% de los votos que tiene el kirchnerismo en Capital es sólido, es coherente. Es homogéneo en términos ideológicos. Pero hay mucha gente que tiene un voto de proximidad. Hay gente que tiene un voto de lo de siempre, el semáforo, la acción cotidiana y barrial. Que me parece que el macrismo tiene un discurso para eso. Quizá eso ha sido mucho más eficaz. Y ha sido esta idea también de un partido vecinalista, autonomista. Por eso creo que la gran viveza de Macri, esto que creo que hay que reconocerse, es municipalizar la elección. Cuando se baja de la candidatura a presidente, se transforma en un líder de la autonomía porteña. Cuando en realidad nunca lo fue. Porque una cosa es ser autónomo, otra cosa es ser autista. Ahora, creo que Filmus, por el otro lado, no tuvo un discurso que apuntalara esta idea de una autonomía inteligente y coordinada con la nación. Me parece que eso no quedó suficientemente claro. Se verá de acá a lo que pase de acá a tres semanas, básicamente. Yo creo que ahí el kirchnerismo sí tiene que hacer un fuerte giro en su campaña. A mí no me conformó esta parte. Me parece que kirchnerismo está expresado en muchas más cosas que lo que se pudo ver. Yo me imaginaba una campaña con zanquistas, con gente tirando fuego por la boca. Me imaginaba a los artistas, a la cultura popular y nacional de la ciudad. Una cosa mucho más alegre. La verdad, más alegría participativa y no solamente los candidatos explicando los principios del gobierno nacional, que lo hicieron muy bien, pero le faltó... Yo decía, ¿cómo no está Filmus jugando el fútbol con los pibes? ¿Cómo no están todos los muchachos de la cámpora jugando en las plazas? Exactamente, porque vos fíjate... Me parece que estuvieron. Ahora, no hay que confundir, porque si no, sacamos los globitos y ponemos los zancos. Digo, no son excluyentes, por supuesto, pero estuvieron. A ver, se pasó de un 24% en el 2007. No lo tomes como... Yo no le doy consejos de campaña a nadie. Simplemente son observaciones de lo que uno hace. Bueno, para eso estamos, para dar de... Ahora, vos fíjate que es interesante, volviendo al tema del bicentenario, que en esa fiesta no había que ser kirchnerista para estar festejando en la calle. Había que estar contento. Esta es la idea. Porque si no, lo que decía Roberto a mí me parece muy inteligente en el sentido de que se polarizó la elección entre una fuerza totalmente líquida, como es el macrismo, y una fuerza totalmente sólida, como es el Frente para la Victoria. Entonces, ahí chocan dos modelos y ahí hay dos paradigmas, pero se tienen que expresar con toda la potencia. Yo creo que el macrismo se está expresando con más potencia en la ciudad que el Frente para la Victoria. Perfecto, es así. Y me pregunto si entre las cosas posibles que haya visto el lector de Mauricio Macri o del PRO, puede haber estado esta idea, uno habló, vos hablaste de la cultura, no sé, en algún momento, la cultura en la ciudad, la cultura externa, no la cultura que se hace en los centros culturales, en la que habla de igualdad, sino la cultura que se ve, la show off, la cultura de los acontecimientos en la calle, la avenida de Mayo cortada para las distintas inmigraciones, populares durante semanas, los grandes shows que auspició la ciudad de Buenos Aires, los premios al ciudadano ilustre que se le otorgaron a figuras que eran incluso progresistas, no es cierto, todo eso forma parte de lo que el porteño ve como algo valioso, no que en el colegio tal la cultura haya sido diezmada por falta de presupuesto para los que estudian pintura o arte escénico. Esto es también, y me pregunto si la policía metropolitana, acá voy a hacer una pregunta para mí mismo, me la hago a solas, porque es la única forma, diciendo pavadas, de que alguien diga algo inteligente. La policía metropolitana no habrá sido un eficaz aliado del voto de Macri. ¿Por qué? Yo, ¿sabés qué respondería? La policía metropolitana no, porque no tiene ninguna relevancia en la vida concreta de las personas. Ahora, la cantidad de publicidad sobre la policía metropolitana, sí. O sea, acá en el influenciómetro, cuando uno pregunta, lo han preguntado, si se sabe que Macri está procesado, y no, no se sabe. ¿Se sabe que Macri creó una policía? Sí. Ahora, que después se pueda entender que los gendarmes, que la prefectura, que la policía federal, todo eso lo paga el gobierno nacional. La mayoría de las obras porteñas las hizo el gobierno nacional. La actividad económica no tiene que ver con el alumbrado, el barrido y la limpieza. El estruendoso fracaso del discurso macrista, que se hizo un poco kirchnerista para tratar de ganar votos, lo llevó a ser, Sandra, yo creo que la definición es la correcta, una fuerza líquida, a costa de renunciar a cualquier principio. Por supuesto. En cambio, el Frente para la Victoria va creciendo, se entusiasma cada vez más, y sin renunciar a ningún principio, sin buscar candidatos, sin buscar grandes estrategias de marketing, dijeron, somos esto, y a la ciudad de Buenos Aires se está creciendo. Insisto, no es solo una pelea contra Macri. Muchos no saben que Macri hace escandalosos negociados con el grupo Clarín. Ese tipo de cosas, lamentablemente, son peleas que todavía se están librando. Ahora, no era una pelea solamente contra Macri, esto es lo que hay que entender. Son muchas las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Algunas son del orden cultural, pero todavía hay que seguir peleando contra las corporaciones comunicacionales, que son también las que definen el sentido de las cosas cotidianas a las que vos te referías, me parece. Ahora, al mismo tiempo, el votante de Macri, quiero creer que lo votó por las promesas de Macri, bueno, ese tipo no va a ser 10 kilómetros de subte. Está enterado de que Macri no hizo 10 kilómetros de subte, y sin embargo lo vota de vuelta. Con lo cual, ¿cuál es el atractivo de este tipo que te promete 10 kilómetros de subte? Hace 0 kilómetros y sin embargo lo sigo votando. Porque cuando comprás una idea, comprás absolutamente todo. Y cuando comprás la idea de que por qué no hizo los 10 kilómetros de subte es porque el gobierno nacional no le permitió hacer los 10 kilómetros de subte. Entonces ahí está su lucha. Y ahí están los 300 medios de Clarín. Los interrumpo, estimados colegas, vamos a ver una segunda parte sobre este nuevo escenario que se plantea para la ciudad de Buenos Aires con un ballotage para el día 31 de julio. Vemos el próximo informe, dale. Elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Ballotage entre Macri y Filmus. Empezó la campaña. Fíjense, uno podría hacer un análisis también a nivel nacional en retrospectiva. En la anterior elección presidencial, el Frente para la Victoria sacó el 23% y la presidenta Cristina Fernández Kinner ganó en primera vuelta en la elección nacional. Entonces, ahora quiere decir que estamos en un piso mucho más alto de la ciudad de Buenos Aires para enfrentar la elección nacional. Esto es la ciudad, sumado Santa Fe, sumado Córdoba. Los tres test electorales más importantes. La ciudad, tercer distrito electoral del país. Córdoba, corroborado, segundo distrito electoral del país. Y Santa Fe, el cuarto. ¿Cambian en algo la sensación de una elección jugada de cara al 23 de octubre? ¿Es importante o es solo el microclima? En nuestra estimación, el 42% que tiene actualmente Cristina Kirchner nacional se basa en una previsión de resultados de ese tipo en esas provincias y un resultado en la provincia de Buenos Aires del 48% y en la elección gubernativa del 45% contra un Arbaez que todavía está en el 15%. Eso es, al igual que en el 2007, lo que compensa y lo que produce la ventaja por hoy por hoy del 41-42% que tiene Cristina Kirchner. A ver, para que la gente entienda, Zuleta está diciendo, bueno... Lo que digo es que la provincia de Buenos Aires es la clave y que Scioli, probablemente, igual que en el 2003 y en el 2007, sea la figura que cierra ese proceso. Y que la gente no toma demasiado en cuenta de que el kirchnerismo pueda perder en capital, que después pueda perder en Santa Fe... Se descuenta, se descuenta. ...y pueda perder en Córdoba, que ya lo está descontando y eso no va a cambiar, en lo que dice Zuleta, el clima... Yo lo que creo, Max, es que eso va... Yo quiero recordar un dato que... Hoy creo que el clima que transmiten los diarios más encarnizados en su disputa con el gobierno, pretenden instalar que esta elección, y eventualmente la de Santa Fe y la de Córdoba, pueden ir marcando un cambio de tendencias a partir de resultados no positivos para el gobierno. Yo quiero recordar que en 2007 hubo una elección, previa a la elección de Cristina Kirchner, una elección en la Ciudad de Buenos Aires, donde Macri ganó con el 60% un ballotage, una elección en Santa Fe donde ganó... Tiene un momento que además estaba muy alta la imagen de... Sí, de Cristina, efectivamente. Biner ganó ampliamente el Santa Fe y en Córdoba ganó una fuerza que pertenece al partido justicialista, pero como vimos en la práctica no respondió a la línea... No respondió y ya no respondía a la línea del kirchnerismo y además ganó en condiciones bastante cercanas al escándalo. Y después Cristina Kirchner ganó la elección. A ver, Macri tiene la votación que hoy parece que tuvo, pero no pudo presentar su candidatura, no es una estrategia de ofensiva la de Macri de haber defendido su ciudad de la... Es que no le daban los números. Muy bien, así las cosas señores en este momento en la Ciudad de Buenos Aires. Les paso datos nuevos, tiene que ver en este caso con el 26% de las mesas escrutadas en Capital Federal, 48% para Macri, el 28% para Filmos, es decir, esta ventaja se amplió, antes estaba en un 15% o está en un 20%. Fernando Pino Solanas de Proyecto Sur con un 12% de los votos, entonces escrutados el 26% de las mesas en este momento en Capital Federal. Me parece que también un capítulo aparte merece el análisis de las consultoras si se confirma este resultado, porque excepto Poliarquía, que trabajó para la Nación, que marcaba una diferencia de 15 puntos a favor de Macri en la primera vuelta, la gran mayoría del resto de las consultoras marcaba entre un 6%, algunas les daban un 5% de ventaja, con lo cual el escenario del ballotage cambia notablemente. Ahí hablan de volatilidad del electorado, algo así como que la gente define su voto un poco espasmódicamente, ahí unos días antes de meter el voto en la urna. Yo creo que es una forma de explicar, digamos, una mala toma de muestra. Una muestra más que, o tendenciosa o mala. No hay volatilidad, no hay volatilidad, no hay ni sol. No hay volatilidad, no hay ni sol. Cuando el voto tal cual decís vos que es volátil, lo ideal sería que fuera volátil para los que nosotros queremos votar. Claro, sí, volátil solo para un lado. No son volátiles para el otro. Es raro. Yo digo, esperemos porque hay 28% de... Es poco, es poco. Y el modo de cargar los datos nunca es inocente. Está comenzando una campaña, no son solamente chicos que al voleo, a ver, le llegan las planillas y empiezan a cargar. Es decisivo lo que se está diciendo, estos son los momentos de los picos de audiencia y donde los electores están prestando mayor atención. Yo diría, no dimos todo por cerrado. ¿Por qué? Evidentemente ahora que ganó Macri, está claro, no se trata de negar la realidad, que hizo un desastre electoral todas las fuerzas políticas que presentan candidatos nacionales, que a Macri se bajó de la nacional y le fue bien, que a Pino Solana se bajó de la nacional y le fue mal, que el kirchnerismo creció, todos esos datos son ciertos. Ahora, esperemos también para afinar el análisis porque falta todavía que haya un porcentaje mayor. No, por supuesto, yo estoy de acuerdo con eso, Lucas, hay que esperar efectivamente los datos finales, pero también uno entiende, vamos a confiar en la responsabilidad de un gobierno en dar a conocer una muestra de lo que fueron las elecciones, sobre todo teniendo en cuenta que no las está perdiendo, ni está jugando un punto o dos puntos de diferencia, supongo yo, están dando proporcionalmente lo que se llama proporcionalmente este número, con un 26% de las mesas. Probablemente se modifique, a lo mejor se modifica, a lo mejor no. Lo que hoy tenemos como información es lo que se da y además con este factor de confiabilidad que se suma, que es que hay una diferencia ostensible como para estar utilizando una estrategia, digamos, de instalación en este momento de una campaña. Eso es absolutamente así, están usando este día como para presentarlo como el principio de una nueva etapa. Exactamente. Eso es indivíduo. Exactamente. ¿Me dejás hablar un segundito? Se menciona la campaña del 2007, pero faltan a la de 2003, donde Macri ganó el Balotage. Macri tiene experiencia, no, de ganar la primera vuelta y perder el Balotage, también como en el año 2003. Es decir, su equipo de campaña tiene mucha experiencia en los dos escenarios. Un segundito. Te autorizamos. Te lo voy a agradecer. Me parece que hay que también tener en cuenta que los procesos electorales son cosas aparte de lo que circula culturalmente en una sociedad. Y a veces el kirchnerismo ha tenido una historia a contramano en general de lo que es la utilización de las herramientas del marketing político. Porque si uno piensa en otros años, la alianza, el menemismo y demás, no solamente que ha evitado la pelea con los grandes medios de comunicación, sino que han tenido todos los técnicos en mediciones de grupos cualitativos, lo que llamamos focus groups, elaboradores de campañas publicitarias masivas y demás. El kirchnerismo tiene la cualidad diferente incluso a lo que pasa en otros países latinoamericanos que también están en procesos nacionales y populares. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, es un dato a tener en cuenta, el macrismo hizo una campaña electoral. Ustedes recordarán cuando Mauricio Macri dijo que él iba a ser presidente. El día que decidió ser candidato a jefe de gobierno, cambió completamente el discurso porque era lo que le decía Durán Barba. Entonces, ellos utilizaron algo que en definitiva también les da un rédito. Y hay que pensar que en cada distrito, el kirchnerismo tiene que también tener en cuenta las condiciones en el medio social del que se mueve. En la ciudad de Buenos Aires se produce el 25% del PBI del país. Es una ciudad muy rica. Vota solamente el 10% de electoros, pero es una ciudad muy rica. El 50% de los que estudian tienen matrícula de educación privada. Menos del 30% recurren al hospital público. El problema de transporte lo siente más el que viene de afuera del conurbano, lo siente mucho más que el que vive en la ciudad. Es decir, hay una cantidad de cuestiones que a la hora de una disputa electoral hay que tenerlas en cuenta también de acuerdo a lo que es una campaña electoral y no solamente la ideología y los principios que tiene. Por eso, yo creo que lo que decía Roberto antes de que es bárbaro verificar que una fuerza puede tener un 30% o X% a favor, pero que para ganar una elección hay que tener en cuenta todas las demás cosas. Muy bien, señores. Nos ponemos en contacto ahora con el móvil de Visión 7 que está con Pino Solanas. Adelante. Pino va a hacer una manifestación, va a hacer una declaración. Nosotros no vamos a hacer conferencia de prensa hasta que no tengamos los datos oficiales que nos vamos a quedar acá para atender las preguntas. Entonces, le damos la palabra al compañero Solanas para hacer su declaración. Buenas noches. Estimadísimos periodistas, muchas gracias por la espera. Estábamos esperando que hubiera comunicados oficiales más avanzados, pero tampoco los podemos tener así en esta espera sin algunas palabras. Las primeras palabras es el reconocimiento a los dos candidatos que están encabezando esta contienda por la jefatura de gobierno. Reconocimiento que Mauricio Macri está encabezando y Daniel Filmus lo sigue en el segundo lugar. Y todo indica, a pesar de que no hay cómputos definitivos, que nosotros estamos ocupando el tercer lugar. Les voy a dar algunas conclusiones. Por cierto, esta elección se polarizó de una manera extrema. Proyecto Sur enfrentó al aparato y la fuerza de dos gobiernos. Y ustedes saben que así nos plantamos en la elección. Visualizamos allí a las dos fuerzas del bipartidismo y expusimos un proyecto de democratización de la ciudad y de transformación de la ciudad. Bueno, por supuesto, la polarización, la inversión colocada de estas dos fuerzas en la campaña publicitaria, en el manejo de las encuestas, todo esto ayudó a esta polarización donde finalmente la elección se jugó más que por un proyecto para la ciudad autónoma. Muy lejos de haber discutido o analizado los beneficios que traía el cambio renovador y de progreso que significaba la votación de hoy para empezar con el sistema de las comunas, que es un cambio en la historia política de la ciudad de Buenos Aires. Más lejos de todo esto, lo que jugó la elección de hoy es lo que entiende nuestra fuerza, fue macrismo o kinerismo versus macrismo. Ha quedado claro en la elección de hoy que esta elección era la primera elección estratégica de la Argentina donde se iban a medir entonces y resultó así con creces dos fuerzas, dos poderes. Nosotros estamos, a pesar de que hubiéramos esperado otro resultado, esta fuerza en cuatro años hoy es la única con un proyecto alternativo al de los dos gobiernos. Esta fuerza ha acrecentado su grupo de legisladores, no conozco los guarismos definitivos, pero podrá ser un legislador más o un legislador menos, pero nosotros seremos el segundo grupo de legisladores de la legislatura. Y, por cierto, lo de hoy, nada enseña más que la experiencia. y también los triunfos y los golpes dan sus enseñanzas. Lejos de que alguno pudiera pensar de que esto puede debilitarnos, no les quepa la menor duda que toda la conciencia de las cinco grandes causas para transformar la ciudad y transformar la Argentina y toda la decisión de profundizar nuestro trabajo a partir de mañana será a mayor ritmo del que veníamos. cuando nosotros nacimos hace cuatro años, no hace diez, quince ni veinte, dijimos a quienes dudaban de nuestra capacidad de permanencia o a quienes creían que lo nuestro era una salida coyuntural allí en la elección del 2007, nosotros dijimos que veníamos para quedarnos, que veníamos para plantar en la agencia política argentina un conjunto de temas que habían sido marginados. Y ahí, después de cuatro años, nosotros colocamos los temas de democratización de la democracia, de recuperación de los bienes y recursos naturales, de defensa prioritaria del medio ambiente, la tierra, la atmósfera y el agua, y de la investigación de la inescrupulosa deuda externa que hasta el día de la fecha no ha sido investigada y se chupa buena parte del trabajo de los argentinos. Hemos instalado estos temas como el de la reconstrucción de las industrias básicas, los ferrocarriles, el petróleo, la industria naval. Estas banderas son irrenunciables y son las que esta fuerza que sabe que va a estar en el 13 para multiplicar sus legisladores aquí en la ciudad y en todo el territorio que va a estar este año en todo el territorio del país para profundizar su instalación y tener legisladores. Nosotros dijimos que íbamos a estar en el 9, en el 11, en el 13, en el 15, en el 18. Esta fuerza ha venido para quedarse. es un punto de convergencia de las mejores tradiciones democráticas argentinas y estamos para quedarnos no sólo para dar testimonio, sino que estamos haciendo una experiencia para, de preparación y de instalación nada menos que para gobernar la Argentina, gobernar la ciudad y gobernar la Argentina. Así que termino mandando un grandísimo saludo a todas las fuerzas políticas que nos han acompañado, especialmente a todas las militancias, toda esa muchachada extraordinaria, esa juventud extraordinaria que sin recursos ocupó sus noches en esta semana pegando carteles y ganando la calle. A ellos va mi emocionado abrazo. Muchas gracias para todos y algo más. Va mi saludo a los comuneros que Proyecto Sur tendrá sin duda comuneros en las 15 comunas. Un abrazo a todos. Muy bien, ahí estábamos escuchando entonces la palabra de Pino Solanas que está reconociendo a la tercera posición en el tercer lugar, mejor dicho. A él le gustaría que sea tercera posición, por cierto, de acuerdo a su historia. Es interesante que no saludó a ninguno de los dos candidatos. Prácticamente los toma como dos fuerzas espurias y él es el único puro porque como él no tiene fuerza, como no gobierna nada y nunca hizo nada, parece que tiene la cola recontra limpia y los demás son todos una mafia y él está peleando contra la mafia. Otra cosa interesante es que está pensando en gobernar el país cuando perdió la mitad de los votos que tenía en la ciudad de Buenos Aires. Y otra cosa interesante es que dijo que lo mejor que le podía pasar era perder estas elecciones. Más no puedo decir. Es un combo de cosas. Es casi un stand-up lo que te hizo. Ahora tiene claro. Cuidarme acá en un minuto. Yo ya sé por quién no votaste, no a quién votaste, pero por quién no votaste yo ya sé. No, pero a mí me parece grave, podría decir lo felicito a Macri, hizo una excelente elección, lo felicito a... Sí, igual hay que reconocerle, digamos, igual dentro de todo lo que adhiero a todo lo que dijiste, pero igual el otro día estábamos hablando sobre la selección argentina, me parece que esto tiene un poco que ver. Para mí hay que saludar esta idea de, bueno, perdimos pero seguimos. Para mí eso en la política es rescatable porque por lo menos es un tipo que se acerca a la política desde la política, no como estos otros que cuando les va mal algo siguen dedicándose a sus empresas. Pero es medio tramposo porque se acerca a la política desde la política pero sin embargo dice que ni Firmos ni Macri están a su altura, a su nivel ético, moral y qué sé yo y no es capaz de tener la elegancia de decirlo felicito. Bueno, no es elegante. Habría que preguntarse y esta es otra pregunta que me hago, le pregunto a quien está atrás pero a ustedes también, si es poco el 12% para Pino Solanas en esta elección polarizada. Bueno, algún tipo de rol va a jugar, ¿no? De alguna manera este porcentaje de votos que tiene Pino Solana en el balotaje, imagino yo. Él ya advirtió aún antes y lo ratificó hoy mismo que no va a proponerle a quienes lo votaron que voten a alguno de los dos candidatos y él se manifestó prescindente. Sin embargo, Claudio Lozano dijo que él nunca iría con Macri con lo cual ya por lo menos dentro de Proyecto Sur hay un sector que plantea tomar posición frente al balotaje y hay que tener en cuenta que el balotaje es un voto de alianza, es un voto que no necesariamente significa cambio de mi religión por otra, sino entre dos opciones te sugiero que acompañes a tal. Total, los legisladores, los comuneros ya están puestos. En todo caso, es a quién vas a acompañar para tratar de ver si hay equilibrio o no. Bueno, creo que Jorge Seltzer también se había pronunciado, ¿no? Claro, hace como hace días. Con lo cual, igual de todos modos hay que ver, yo creo que Pino también expresa un voto antiquillenista muy fuerte, ese 12%, no sé qué porcentual es, pero es un voto antiquillenista y que es más antiquillenista que antimacrista en muchos casos. No creo que el 12% sea antimacrista, por ejemplo. Muy bien, señores, seguiremos aquí analizando entonces el resultado electoral. Vamos a ir teniendo información de los distintos búnkers en la medida que los candidatos vayan dando sus respectivas conferencias de prensa. Ahora nos vamos a un corte y en un ratito volvemos, dale. Créditos Crédit Cop. Armá tu crédito, armá tu sueño. Banco Crédit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval hoy no te deja dormir mi visón de mi vez ella está ahí. Tu vida siempre fue así.